Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo más lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mí solo por un segundo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante, que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entrégate a mí Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca, y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' soltarte, vaya tenerte toa Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan cuta, señorita No dejas veras si no bailes y te exitan, mira, te olvides de esos chicas Sexy, tú estás bien dura, sexy, tú estás caliente Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes, baby, que sencillamente Dustin Rich J.L. Records J.L. Do you feel me?